¡Luki! ¿Seguro que esta es una buena zona para pedir dulces? ¡Uy! ¡No lo sé! ¡Y está el clima horrible! ¡Acaba de caer un trueno! ¡Cory! ¿Crees que haya sido buena idea traerlos para acá? ¡Sé, Lucky! ¡Me da miedo este lugar! ¡Ya me quiero ir de aquí! Es que me dijeron que aquí hay las mejores casas, que dan los mejores dulces. Y así, como estamos vestidos de payasos de la Deep Web, yo creo que nos van a dar muchos dulces. ¡Luki! Pero es que esto se ve demasiado aterrador. Bueno, vente, Cory. ¿Ya qué? ¡Vamos para acá! Aparte, así como estamos vestidos, asustamos más a la gente que la gente a nosotros. ¡Ah, mira! ¡Aquí está todo un grupo! ¡Ey! ¡Hola! ¿Tienen dulces? Este pelotocino dice que no tiene dulces. ¿Por qué tiene la cara así de espantado, Lucky? ¿Ya viste? ¡Ay, no, Cory! ¿A dónde llegamos? ¿Será que lo espantó o qué? ¿O qué habrá pasado? ¡Sí! ¡Se espantó porque te vio! ¡Ay, no, Cory! ¡Seguro te vio sin máscara y sin maquillaje! ¡Cállate, Lucky! ¡Uy! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos con este grupo o nos vamos? ¡Ay, no sé! ¿Tú qué opinas, Karim? ¿Seguimos a este grupo? Eh, Lucky, yo digo que sí sería lo mejor. ¡Ah, bueno! Entonces, creo que sí. Mejor nos quedamos con ellos porque aquí está muy oscuro y hasta tienen casas de campaña. ¿Ya vieron? ¡Ah, sí, Lucky! ¡Eso es bueno! Oigan, pues agarren una. Yo me voy a quedar en esta. Yo escongo esta. ¡Cory, ahí hay gente! ¡Ay, sí, es cierto! Pues ya me ganaron todas. ¡Ah, por acá hay más! ¡Ay, yo quería esa! ¡Es más grande! ¡Ala! ¿Quiere la más gigante? ¡No manches! Bueno, yo me quedo acá. ¡Ay, no! ¡Me dejaron la del perro! ¿Qué se escuchó? ¡Un trueno! ¿Qué fue eso? ¡Está lloviendo! ¡Ay, no! ¡Córranse! ¡No, no, no! ¿Y ahora? ¡Tengo miedo! ¡Cory, no sé si sea buena idea quedarnos adentro de las casas de campaña! ¡Ah! ¡No, Cory, se lo dije! ¡Se quemando! ¡Ay, no! ¡Pero qué es esto! ¡Ay, me quemé lo que cayó un trueno en mi casa de campaña! ¡Ay, no! ¡Corran todos! ¿No traen, no traen linternas? ¡No, no traigo! ¡Ay, Cory! ¡Nunca traes nada! ¡No manches! ¡Yo traigo un globo! ¡Al autobús! ¡Al autobús! ¡Al autobús! ¿Al autobús? ¡No creo! ¡Ah, nos resguardamos en el autobús! ¡Pero ni somos de esta escuela! ¡Ay, no creo que sea buena idea estar aquí en el autobús, ¿no? ¡Abajo de un árbol, dice! ¡Pero abajo de los árboles caen truenos, Luqui! ¿Tú crees que caiga un trueno abajo de un árbol? Bueno, creo que ya no está lloviendo. ¡Ay, no! ¡Mejor vamos a continuar por donde veníamos! ¡Ey! ¡El señor este acaba de regresar y miren su cara! ¡Ya vieron! ¿Qué le pasó? Dice que fue atacado, ¿pero por quién? ¿Quién lo atacó? ¡Ay, no, Cory! ¿Por qué dijiste que viniéramos aquí? ¡Yo no! ¡Fue tu idea! ¡Estás loco! ¡Ay, bueno, bueno, pero... ¡Ay, no! ¡No sé qué hice! Está todo ensangrentado de la cara, ¿ya lo vieron? Sí, ya ni nariz tiene. Está checando el camión. Dice que no funciona. ¡Ay, no, Cory! ¡Nos hubiéramos venido en nuestro carro! Todo por venirnos en uve. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, no lo sé! ¡Cory! ¿Qué? Dice el señor que vio un circo a lo lejos. ¡Vamos al circo! ¡Y somos payasos aparte y pudieran resguardarnos ahí! ¿Qué opinas, cariño? Sí, vamos, vamos, vamos. Ok, ok, es buena idea. Chicos, ¿no ven raro los árboles? Ay, sí, ¿verdad, Luqui? No manches, esto está demasiado aterrador. Tengo cuidado porque hay trampas de oso. Sí, hay trampas de oso por todos lados. ¡Ay, no manches! Recuerda, Cory, no tocar las trampas de oso. Ok, ok. Luqui, con cuidado, Luqui. Intenté con cuidado, pero son demasiadas trampas, Cory. ¡Ah, listo! Llegué. ¡Listo, listo, listo! ¡Cory, eres una tortugona! ¡Ay, pues qué querías! Hazlo más rápido, Cory. Cory, ¿cómo subiste a ese árbol? Pues nada más salté, pero no sé cómo ir para allá. Casi me caigo. Oiga, ¿dónde estamos? ¿Y este bosque por qué brilla así? No, no, toquen esos hongos, son alucinógenos. Te hacen ver cosas raras. Ay, no, me suena. No, pues yo ya estoy viendo cosas raras, Luqui. No, Cory, te comiste el hongo alucinógeno. Vamos a cruzar esto, Cory, pero rápido. ¡Se mueve, vuelve el puente, Luqui! ¡Ay, no, Cory! ¡No, Cory, lo rompiste, estás bien pesado! ¡Ay, cállate, dejo de estarme diciendo eso! Oye, monte a dieta, Cory, rompiste el puente, mira, tiraste. Yo no la tiré. Oye, ¿por qué muchos van para abajo? ¿Qué? ¿Pero por qué van por allá? ¡Au, au, au! ¡Ey, por qué se fueron para allá! ¿Cómo vieron el circo tan lejos con estos parkouries? O sea... ¿Y no creen que será una trampa? Miren, no se preocupen, encontramos un guardabosque. ¡Ay, y está bien guapo! ¡Eh, Cory, no manches! ¡Ah, pues tú también has buscado otra mamá! No es cierto, estaba jugando, no, es que soy un papacho. Oh, sí, va a ser. Digo chistes muy malos, porque soy un papacho, triste. ¡Chicos, el circo! ¡No manches, caminamos como seis horas! Oigan, podemos trabajar aquí, de hecho. ¿Sí, verdad? Sí. Como la nueva sensación de Halloween del circo. Los payasos de la deep web de Fede Vigevani han llegado al circo. ¡Sí! ¡Ay! ¿Cuánto creen que nos paguen? Eh, no lo sé. Aquí me siento seguro y me regalaron un refresquito. ¡Ploxicola! ¡Ey, hay función! ¡Sí, ya vieron! Pensé que estaba abandonado. Yo me quiero sentarme adelante. Oye, pero ni hay gente, somos los únicos. Cory, Cory, ¿cómo conseguiste estos lugares? Oigan, pero no se preguntan por qué el circo está en medio de la nada. Oye, sí, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no, a mí me dio miedo, la verdad. Lo explotó bien feo. Ese acto sí. Se fue con una explosión. O sea, que... Si fue de... No me digas que fue de verdad. Somos profesionales entrenando. Ay, no, Cory. Creo que dice que ocupa unos payasos más para explotarlos. Yo no quiero. No, yo tampoco. Yo me voy mejor hasta arriba. Ese, pásenlo, pásenlo. Pásen de pelos verdes. Sí, pase a ese, pásenlo. Sigue el show del motociclista, Luqui. ¿Cómo es eso? Allá por la línea esa de arriba. Mira, ahí se ve, ahí se ve. ¡Oh, la mecha, chicos! ¿Lleva un chango ahí atrás? Sí, lleva dos changos. Y mira... ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Iba alguien con él? ¿Iba alguien con él? ¡Se cayeron! No manches. No manches, se cae. Oigan, este es el peor circo del mundo. Ay, no, explotaron a alguien y se cayó. Ay, no, hay un accidente. Dice que el espectáculo ha ido muy bien. ¡No! ¡Va a elegir miembros de la audiencia! No, amigo, ya me voy para atrás. No, 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 no. Cory, Cory, regresate. Estamos a... Corre, 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 corre. Cory, cabrón, adelante. Vuela el payaso dentro de ti. ¡No, no, no! ¡Es un disfraz! ¡Es un disfraz! Cory, me pasó a mí. No, a mí también me pasó. ¡No, Cory! ¡No me pasó a ti! ¡No puede ser! No, yo soy payaso de la deep web. Tengo que estar en la deep web. No tengo que estar en un circo. ¿Qué bailes? ¿Cómo? ¿Pero cómo? No manches, voy a perder. No se puede... ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Baila, baila, baila. Por lo menos te mueves, Karim. Sí se medio mueve. Ahí está. ¡Uy, qué feo baile, Karim! ¿Qué es eso? ¡Me baile, Karim! ¿Qué onda con Karim? Mueve las caderas. ¿Qué es eso? Parece Shakira, Karim. ¡Ay, no, chicos! Parece la bichota, Karim. Nuestro nuevo recluta tendrá que saltar a través de estos aros de fuego. ¿Qué? ¡No! ¡No, yo no quiero! ¡Ay, no, Cory! ¿Pero por qué me trajiste a este lugar? ¡No, yo no quiero, Luque! ¡Ay, que me pierdas! ¡Que me pierdas! ¿Sí, no? ¿Para el otro lado? No, es hasta aquí, es hasta aquí. Díganme que es hasta aquí. No quiero volver a saltar a esos aros. ¡Ay, no! ¡Soy yo! ¡Está haciendo calor aquí! ¡Arde mucho! ¡Ya, lo bueno es que lo hicimos bien, Luque! ¡Está llenando esto de agua! ¡No, a mí me... ¡A la espada! ¡No! ¡No, no! ¡Ya me voy a petatear! ¡Me voy a petatear! ¡Cory, tienes que subir! ¡Ah! ¡Cory, sube! ¡No! ¡Está llenando todo de agua! ¡No, me he caído! ¡Cory! ¡Rápido! ¿Qué es esto? ¡Cory! 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 ¿Dónde estás? ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve subiendo! ¡La hemos perdido! ¡No! ¡Oiga, señor payaso! ¡Es que yo no soy payasa de nada! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Nos están aventando pasteles del público! ¿O qué? ¡No! ¡Yo como suricata me hago el muertito! ¡Oiga! ¡Ah! No, yo me hago el muertito. Yo aquí me quedo tirado. ¿Por qué el público nos está aventando pasteles? ¡Au! ¡Me acaba de golpear! ¡Au! ¡Me acaba de golpear! ¡Me descontaron! ¡Me dieron en la cholla! ¿Qué pasó? ¿Por qué todo fue afuera? ¿Qué pasó? ¿Esto fue una alucinación? ¡Qué raro! ¡No! ¡Esperate! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Esperate! ¿Qué es esto, Cory? ¿Vieron esos payasos? ¡Ay! ¡Vieron los payasos horribles! ¿Y el otro payaso? ¡Cory! ¿Qué es esto? ¡Es alfa! ¡Ah! ¿Qué es eso? No, 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 no. Es un nuevo payaso a la diva. Me atrapó, Cory. Yo también estoy encerrada entre barrotes, Lucky. ¡Igual! Aquí estoy al lado de Cory. Está diciendo, son tan preciosos. ¡Mis dulces! ¡No! ¡No soy dulce! ¡No! ¡Ella no se llama Dulce! ¡Ella es Cory! ¡Cómase al de pelo verde! ¡Está más sabroso! ¡Ey! ¡Viejo apestoso! ¡Sáqueme de aquí! ¡No! ¡Ay! ¡Mierda a mí! ¡Mierda de pelo azul! ¡Mierda a mí! ¡Mierda! ¡Mamá! ¡Me está viendo! ¡Ay, no manches, Karim! Te va a jalar las patas en la noche. Dile que no te has bañado, Karim. ¡No, no, no! Dice que estuviera mejor si no estuviéramos aquí. ¡Pero los amo! Dice que nos ama. ¡Nos ama! Porque somos sus dulces. ¡Los quiero, dice! ¡Ay, no! ¡Pero, ¿por qué me besa a mí? Porque se ríe así de feo. Se ríe como el baile de Free Fire. ¡Puedo escapar! ¡Ya lo vi! ¡Oh! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Lo tiran, lo tiran! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! Antes de que llegue el payaso. Hay que subir acá, ¿no? Karim, se mueven. ¿Para dónde vamos? ¡Ale, este gato! Pues yo no veo nada de todo oscuro. Escóndete antes de que el payaso despierta. Tenemos que esconderlo, chicos, antes de que el payaso venga. ¿Y si es una trampa y él es malo? ¡Ah, hay que subir aquí! ¡Suban, vengan, vengan! ¿Dónde? Yo intenté subir por las fierros. ¡Hay unas! ¡Rápido, rápido! ¡He encontrado un lugar! ¡He encontrado una escalera! ¡Suban por aquí! ¡Ay, velas prendidas, Cori! Para que nadie suba. Entonces estamos a salvo acá arriba. ¡Oh, no! ¡El guardia se dio cuenta que le robaste las llaves, Karim! ¿Y este dibujo? ¡Ay, quién dibujó a Karim aquí! ¡Luki, esto servirá para algo! ¡Para que se lo tiremos encima! ¡Oh, dale, 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 dale! No se puede ocupar tirarlo de otro lugar. A ver, eso con él. Karim, ¿dónde estás? ¿Qué haces abajo? ¿Con quién está hablando? A ver, busca a alguien ahí abajo, Karim. ¡No, no! ¡Alguien lo compró en la dim. ¡Hueva! ¡Otra no puede ser! ¡No! ¡Hay más! ¡No! ¿Quién mandó a comprar esos pa... ¿Y Karim? Se le mueve la cabeza horrible. ¡Karim, ¿dónde estás? ¡Habla! ¡Está aquí a mi lado! ¿No lo ves? ¡Aquí, ajá! ¡Ah, es que lo tapas! ¿Tu hogar? ¡Tu hogar! ¡Ah! ¡Está horrible! ¡No, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, no! ¡Se está riendo como loco! ¿Ese era? ¿Ese era un nuevo payaso de la Deep Web? Se parece mucho como cuando llegan en la casa de Fede. ¡Ay, tengo miedo! Y el otro está atrás de ti, Luke. ¿Toc, toc? ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Alguien habla aquí en la puerta? ¡Acá, acá! ¡Es el monstruo! ¡No, no me digas! ¿Dónde, dónde? ¡Ay, corran! ¿Hay alguien aquí? ¡Ah, allá está el monstruo! ¡Aquí está! ¡Ay, no! ¡Hay que correr rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Yo vi! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tengo miedo! ¡Hola, Karim! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vente, Karim! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Córrele, córrele! ¡Cierra la puerta, señor! ¡Cierra la puerta! ¡Ahí está! ¡Lo atrapó! ¡Lo golpeó! ¡Oh! ¡Miren cómo está todo tirado! ¡La cara! ¡Ay! ¡Atrás! ¡Atrás de ustedes! ¡Atrás! ¿Dónde? ¡Ah, quieren atacar! ¡Acá hay otros! ¡¿Cómo? ¿Pero por qué hay tantos? ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me están atacando! ¡Corran, corran! ¡Aparecen manos del piso! ¡Escóndanse! ¡Arriba! ¡Suban, suban! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Si quieren saber cómo va a terminar esta historia! ¡No! ¡No! ¡Llegó la policía! ¡Llegó la policía! ¡Estoy subiendo al final! ¡Oh! ¡Nos van a salvar! ¡Rápido! ¡Suban todos, suban todos! ¡Ahí está suat! ¡Wow! ¡Sí! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Estamos salvados! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Uf! ¡Esos payasos sí que estaban bastante aterradores, ¿no? ¡Ay, horrible! ¡Ya no quieren ir a los circos nunca más! ¡Chicos! ¡Dejen su like si quieren otra historia más aterradora en Roblox! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Por ahora nos hemos salvado! ¡Pero la próxima quién sabe! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, chicos! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Bye!